Entretenimiento, diversión, Jaiumeister en acción. Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy os traigo algo nuevo. Os traigo un vídeo con mi novia Paula. Hola. Y bueno, este vídeo ha sido idea suya. Es el... ¿Cómo se llama? Vamos a hacer el famoso tag del novio. A ver si es cierto y soy un buen novio que yo lo soy, porque lo sé yo. Bueno. Y empezamos. ¡La tortura! A ver. ¿Dónde nos conocimos? ¿Dónde nos conocimos? A ver, conocernos conocimos en el instituto. Sí, en el instituto, en el Fiu de Tey, cuando yo fui para ti. El primer año te vi, pero nos conocíamos en persona y luego cuando coincidimos en clase, pues nos conocimos en persona y tenía que aguantarte. ¿Aguantarme tú a mí o yo a ti? Bueno, yo a ti. A ver, siguiente. ¿Cuál fue nuestra primera cita? Nuestra primera cita. ¿Cita te refieres a cuando ya estábamos saliendo o aún no estábamos saliendo? ¿Cuándo empezó la historia de tu? Nuestra primera cita. A ver, sé que una vez que hice una fiesta en la playa, antes de que estuvieras saliendo conmigo te invité, que de hecho te dijiste que no podías venir. ¿Verdad o no? Sí, verdad. Vale, y nuestra primera cita, si mal no recuerdo, fue cuando quedamos en el centro cívico, en aquel famoso banquito, ¿no? Sí, pero ¿qué día? ¿Qué era fecha? El 27 de septiembre del 2011. ¿Cuándo supiste que era yo la elegida? O sea, la que... eso. Es que esto... eso es complicado, es complicado porque... no voy a decir el 27 de septiembre del 2012, obviamente, porque ahí hubo nuestro primer mes hoy cuando tal. Pero bueno, ya llevamos un tiempo hablando, de hecho estuvimos antes de empezar a salir, quedamos un par de veces, tuvimos un tiempo como... como de miadillos, pues, en comillas, dos meses. Bueno, yo creo que a partir ya del primer mes o así, yo sabía que tú eras la chica elegida para conquistar... Soy bilingüe. Bueno, yo lo sentía así, sentía que me sentía bien contigo y que quería estar contigo y que me gustaba así, que te quería. ¿Cuál fue la primera impresión al verme? La primera impresión al verte... he de decir que la primera vez que te vi, no te conocía en persona, estaba con unos amigos en el instituto y te vi y estabas haciendo algo raro con tus amigas. No sé qué estabas haciendo. Bueno, de hecho creo que le estabas pegando a Zoraya o algo así, de broma o algo así. Y dije yo, lo primero que dije fue mirar a esa, como le pega a esa amiga, como si había hecho algo así, y dije yo, esta jamás en la cabeza, porque estabas haciendo algo muy raro, no me acuerdo exactamente lo que, pero yo me acuerdo que te vi. Me estás dejando de camorrista. Y bueno, pues esa fue mi primera impresión, dije, esta niña es tonta. Gracias. O sea, tontas, tontitas. Pues nada. ¿Tenemos alguna tradición o rutina? ¿Tradición o rutina? Eh, sí, tenemos bastantes tradiciones, bueno, rutinas, llamémoslo así. Tenemos la rutina de despedirnos cada noche con un pequeño testamentito por WhatsApp. Sí. ¿Verdad? Verdad. Bueno, tú tienes tus rutinas que eso... Eso no es. Exacto. Y yo qué sé, igual que al despertarnos danos los buenos días por WhatsApp, todos los días durante casi cuatro años, es exactamente igual. A ver, ¿qué sueles ver en la televisión? ¿Qué sueles ver en la televisión? ¿Te gusta mucho Anatomía de Grey? ¿Películas o series? De todo. ¿Te encanta Harry Potter? ¿Qué más? Pues series... ¿Odias las cosas de miedo? ¿De miedo? Películas, series... De espíritus. De espíritus. A mí eso después. ¿The Walking Dead tampoco te gusta mucho? Usted me gusta, pero me aburre. Eh, la que se avecina. Dos hombres y medio. Sí. Los Simpsons. Sí. Que le encantan los Simpsons. Se han repetido 20.000 veces, pero a ella le siguen encantando. Y bueno, así por encima... Eso. ¿Qué comida odio? ¿Qué comida odias? ¿Te vas a equivocar? ¿Qué comida odias? Sé las que te gustan. Pero que odies... ¿Qué comida odia? Sé algo que no te gusta nada de nada de nada. ¿Qué es el chocolate blanco? Pero no lo odio. Pero no te gusta. Pero no lo odias. O sea, es que odies... Una comida. De poner... Que te la pongan en la mesa y diga... No te lo como porque no lo voy a comer y punto. Pues ahí me pillas, ¿eh? Porque no se me ocurre ninguna. Ahora sí. No se me ocurre ninguna. No sé. Las judías. Las judías. Es verdad que a mí tampoco me gustan. Yo también las odio. Es que estoy dando pistas para... Ya. Las judías. Yo sé más de ti que te tengo. Ya. ¿Qué talla de cuándo os uso? Un 38. Pero cuando usas los míos te vale. Sí, es un 38. Así que es una pregunta trampa. ¿Qué comería a diario si pudiese? Chocolate. Por desgracia, sí. Chocolate. Y además del negro. De este que tenéis que echar en la taza y fundirlo, ¿sabéis? Para hacer chocolate líquido. De ese le gusta. Mucho. Y bueno, el chocolate con chisahoy ya... No. El de... Chisahoy no es. ¿Él te gusta el chocolate de las TUC? ¿El de las TUC saladas? Sí. El chocolate en general. Vamos a dejarlo ahí que si no quedó mal. ¿Mi cantante o grupo de música favorito? ¿Tu grupo de música Aerosmith? No. Me gusta. Mi canción favorita es de Aerosmith. Pero mi cantante favorito ¿sabéis quién es? Ah, tu cantante favorito es Tariq. No me digas cómo es esa cara. Cantante. Javi. ¿Para gustos colores? ¿Practico algún deporte? Sí. ¿El shoffing? El shoffing y el... El este, ¿sabéis cómo se llama? El deporte este de coger el manto y cambiar la televisión. ¿Sabéis todo? Ese deporte, vamos. Si fuera olímpico, Paula sería medalla de oro siempre. El zapping. Que no me salía el nombre. Exacto. ¿Y qué hago yo que tú desearías que no hiciera? Vanías y esas cosas. Que lo miras y piensas, ¿por qué haces eso? No lo hagas. Hay una cosa que no soporto cuando dormimos juntos. Es que ella para dormir tiene que tener la habitación completamente cerrada. Como las personas normales. Puerta cerrada, ventanas cerradas. Como las personas normales con más de 10 años de edad, creo yo. Yo es que necesito tener la puerta de mi habitación abierta. Me gusta sentir que entra aire. No estar ahí, ¿sabes? Que cuando te despiertas, aquello aparece y lo abre la gente. Me parece que van a ir a Chernóbil ahí a buscar restos de, yo qué sé, de residuos nucleares. No, me gusta tener que correr un poquito de aire, ¿sabes? Y en verano dormir con la ventana abierta. Siempre y cuando no me entres bichos. No tienes 100 pies. Vale. Mi color favorito. Tu color favorito es... Ya sabes. El amarillo. Ah, bueno. Solo pastillería. Y por último... Aunque también le gusta el blanco. Le encanta. No, no me gusta el blanco. Odio el color blanco. Vale. Siguiente pregunta. ¿Por qué tienes que me gusta el blanco? Y por último, un talento especial que tenga. Hacia ti. Sacarme de quicio. Eso es mentira. No, es broma. No, no me saca de quicio. Tenemos algunas redoncillas entre nosotros, pero... ¿Qué? Un talento. Un talento. ¿Cómo era la pregunta? Un talento que tengas. Sí. Un talento especial que tenga. Un talento especial que tengas. No se me ocurre ninguno, tío. Las cosas como son... Jugar a las palas. Pero es el talento, no lo que se me da mal. Porque eso no se te ocurre, lo que hago mal. Tú serías que son muchas cosas. Talento. Hacer tiramisu. Eso no es un talento. Es un talento. Porque le sale buenísimo. Eso no es un talento. Un talento es saber bailar. Saber, no sé, algo así. Pero saber hacer una tarta no es un talento. Es un talento siempre y cuando te dedicas a hacer seminadas de esas te salen muy bien. Las cosas como son... Tú puedes hacer tartas, puedes hacer tiramisu, puedes hacer pasteles. Puedes hacer mogollón de cosas de esas. Y lo sabes. Y me parece genial. Y que sabe maquillarse genial. O sea... Ella, por ejemplo, con un cacho de celo que se lo pone así. Y se hace una mega super raya. ¿Sabes? De estas que dices tú. ¿Eso es una raya de ojos o es un tatuaje? Y no sé. Sabes maquillarse y es en plan... Que debería animarse a hacer un canal de YouTube de maquillaje. O de hacer tartas o cosas así. Que se iba... Vamos, se iba a tener una de suscriptores de la leche. Porque lo hace genial. Y yo que sé, talento así y más... No sé. ¿Y tú alguno que creas que vienes? Y tú... A mí no se me ocurre. Claro. Es que no tiene sentido que lo diga yo. Porque yo te puedo decir. Mi talento es cantar. O bailar. Ah, también canta. Canta muy bien. Las cosas como son también canta muy bien. Lo que es que es muy vergonzosa y no quiere subir covers a YouTube ni cosas así. Cosa que no entiendo por qué tampoco. No sé. En este mundillo no hay que tener vergüenza. Pero bueno. Ella es así un poquito vergonzosa. Y algo que se le da bien. Otro talento. Eh, jugar al Uncharted. Le encanta jugar al Uncharted. Me da bastante bien. Tampoco es un talento. Es una mierda. No sabe jugar muy bien al Uncharted. Perdón. Pero yo juego genial al Uncharted. No es de raza. Mejor que yo no. Mejor que tú al FIFA, seguro. Bueno, eso es imposible. Yo soy muy bueno al FIFA. Tenéis la prueba ahí que el otro día gané la copa. Hice una serie del FIFA y la gané en esa misma noche. Y pues no se me ocurra nada más. Si quieres preguntarme algo más. No me te ocurra hacer ninguna pregunta. No, no había más. O sea, no me apunté más así interesante. Viene con la chuletilla y claro. No sé. Pregúntame algo que te ocurra. Venga. ¿Conoces algo? O sea, si yo te pregunto una marca de maquillaje que yo tenga, me la sabes decir. Ni de nuevo. Sé que compras muchas cosas. Muchas cosas. Compro muchísimo. Bueno, os las compro yo también. Exacto. ¿Cómo se llama la tienda esta? ¿Sabéis? Cuando vais al Carrefour, la gente que es de Vigo, decimas. Douglas. Eso, Douglas. Pero es que ahí tienen un montón de marcas de maquillaje, tío. Yo compro y más que ver la marca, me paro a ver el precio. Entonces digo yo, vale. Me van a sablear, pero bueno. ¿Tienes algo de Sephora? ¿Puede ser? No, Sephora es muy caro, ¿no? Sephora, madre de Dios. Es muy caro. ¿Marca Douglas? Ojalá pudiera. ¿Hay marca Douglas? No, de marca Douglas no tengo. De marca Essence. Essence. Essence es una marca. Essence. Estará en la descripción del vídeo por si queréis comprar en Essence. Lo aclaro. No sé, eso es un... Y bueno, pues... No sé, ¿algo más que quieres preguntarme? Algo que no me guste. Que sepas que si lo hago, lo estoy haciendo por obligación o porque no me queda otra, pero que sabes que no me gusta. Algo que a mí me apetezca hacer. No digas eso, no sé eso. Es broma. Yo que sé. Yo que sé. Algo. Pero no lo quiere hacer. No, es eso. Cada vez que llegamos a su casa, su único plan es... Pongo Fear the Walking Dead. No, no me apetece ver todo el rato muerto comiéndose otra cosa. La temporada de Fear the Walking Dead la 2 hace ya no sé cuántos meses. Creo que acabó antes de verano. O no la acabe de ver. Pero es que siempre me preguntas lo mismo. Que no la quiero ver, ¿no? Sí, no verlo. Bueno, y creo que no tienes más preguntas, ¿no? He pasado con nota el... ¿Cómo era esto? El novio... Tag. Tag del novio. Bueno, chicos. Y si os ha gustado el vídeo, hacérmelo saber en los comentarios o darle a like o darle a dislike si no os ha gustado. Eso no lo hagáis y no os mandaré a tres dedos que vaya a vuestra casa. Y bueno, si os ha gustado y queréis que Paula haga uno, también podéis dejármelo en los comentarios y yo se lo haré a ella a ver qué tal me conoce. Te conoce mejor que tú. Eso se verá. Si veo que tiene muchas visualizaciones el vídeo, muchos likes y mucho apoyo, pues haremos otro. Sí. Y deciros que traeremos más contenido de este al canal de ella y mío. ¿Con qué? No se sabe. Hasta que nos dé ahí la verdad. Pero no sé si podemos traer un vídeo a la semana o un vídeo cada dos semanas o algo así. Si Paula está de acuerdo. Sí. Y bueno, chicos, pues eso. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Adiós.